México se une a la Segunda Guerra Mundial con envío de aviones de combate. La participación militar mexicana sorprende al mundo mientras sus aviones desafían los cielos del conflicto global. El presidente mexicano toma una decisión audaz al comprometer recursos militares en una guerra que ha trascendido fronteras. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ante este conflicto, el presidente de México en ese momento, Lázaro Cárdenas, decidió adoptar una postura neutral y declaró oficialmente la neutralidad de México el 4 de septiembre. Esta decisión estaba en línea con la política pacifista mexicana y la tradición de no intervención en los asuntos internos de otros países. A pesar de su neutralidad, México hizo esfuerzos para ayudar a las naciones afectadas por la guerra. El gobierno mexicano brindó asilo a un gran número de refugiados europeos, especialmente de España, quienes huían de los regímenes fascistas. Además, México se convirtió en un destino para académicos y artistas europeos que buscaban refugio y un lugar seguro para continuar su trabajo. La participación más significativa de México en el conflicto ocurrió a través de la Fuerza Aérea Mexicana. El 22 de mayo de 1942, el gobierno mexicano decidió enviar un escuadrón de aviones de combate conocido como el Escuadrón 201, también conocido como Escuadrón Águila. Este escuadrón estuvo compuesto por voluntarios mexicanos y se unió a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. No te pierdas ni un solo video y sé parte de nuestra comunidad. Continuemos. Participaron en misiones de combate en el Pacífico, principalmente en las Filipinas, y demostraron valentía y habilidad en sus operaciones. Además de su participación militar, México también contribuyó económicamente al esfuerzo de guerra aliado. El gobierno mexicano cooperó en la producción y suministro de materiales estratégicos, como petróleo, para ayudar a los aliados en su lucha contra las potencias del eje. Finalmente, es importante destacar que la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue limitada en comparación con otros países. Sin embargo, la decisión de mantener la neutralidad y brindar asilo a refugiados europeos reflejó los valores humanitarios y la solidaridad de México en un momento de gran conflicto internacional.